Cuando el amor llega así Recuerda que el corazón está amarrado Cuando sueltan las riendas Es caballo desbocado Ven, ven, Belén, ven, Belén Ven, ven, Belén, ven, Belén Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Ven, ven, Belén, ven, Belén Ven, ven, Belén, ven, Belén Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así